Hay 17 personas heridas. A los 17 del primer tiempo, acá está el gol de Leonardo Rojano, venciendo a Patiño. 1 a 0 ganaban los barranquilleros. Era la primera final en la historia entre estos equipos. La primera final en Colombia, claro. 29 del segundo tiempo, Emerson Acuña. El pase para Heider Palacios, qué bien que le pega, eh. Acomodándola contra el palo derecho, el arquero Patiño se quedaba sin reacción. Junior había perdido la final de la apertura 2003 con 11 Caldas y también con América de Cali en el campeonato 2000. 3 a 0 para el equipo del zurdo López. Tiro libre de Omar Pérez, el ex Boca, cabezazo y gol de Roberto Peñalosa. El tuburón logró una importante ventaja. Marraquilla, la revancha, van el Atanasio Girardot.